Vengo de una familia en la que se teje, pero se teje de muchas maneras. Por ejemplo, recuerdo que una de mis abuelas tejía de una manera enérgica, rápida, acelerada. También la recuerdo mucho destejiendo lo que hacía. La otra unía lanas y tejía mantas de miles de colores y las regalaba a quien las necesitaba. Mis abuelos, los Ramones, hacían lo suyo. Uno de ellos fabricaba tientos de cuero y los trenzaba. Vivió hasta los 100 años y cuando ya se iba quedando casi completamente ciego, nos pedía esas madejas que se enriedan y pasaba largas horas desatando, desanudando esos hilos enredados y los volvía a ovillar. El otro Ramón sabía construir, que para mí también es una forma de tejer. Mi mamá se vinculaba a los hilos, pero de otra manera. A ella la recuerdo fabricando prendas con retazos de telas y puntillas, pero también la recuerdo remendando, revitalizando la ropa que mis hermanas y yo rompíamos de tanto jugar. Y de ella aprendí, entre otras cosas, algo muy importante. Aprendí que la basura no existe. En su casa no se tiraba absolutamente nada. Mi papá tenía otra manera de tejer. Él tejía vínculos, tejía con sus amigos, tejía con risas, con bromas, sus largas llamadas telefónicas. Pero principalmente lo recuerdo tejer intentando la unión de una familia enorme. Aprendí de él que hay hilos invisibles, que nos mantienen unidos a quienes nos aman y a quienes amamos. También vengo de un lugar en el que crecí viendo pasar camiones y camiones cargados de quebracho colorado que venían del impenetrable. Nací al lado de una fábrica que produce tanino vegetal, el que se utiliza, entre otras cosas, para curtir el cuero de carteras, camperas, cintos. Nací al lado de una de las únicas fábricas de tanino que existen actualmente en el mundo. Nací en Puerto Tirol. Y a muy pocos metros del lugar donde crecí está el cementerio de quebrachos. Un poco de ahí vengo, creo que como todos, vengo también de muchos otros lugares e historias, pero son principalmente estas cuestiones las que marcaron mi vida para siempre. Por un lado, ese monte chaqueño destruido, violentado, pasando por mis narices, era una realidad que me dolía porque siempre sentí que soy naturaleza. Somos naturaleza. Y por otro lado, el encuentro o reencuentro con ese universo del tejido. El tejido como metáfora de esos vínculos capaces de transformar realidades. El tejido como ese conjunto de saberes y conocimientos heredados. Pero también el tejido como lenguaje expresivo. Hace unos años comencé en Puerto Tirol un proyecto que se llamaba El mensaje en la botella. Invitaba a la comunidad a reunir las botellas que estaban tiradas al costado de la ruta, en el río, en la laguna, en los patios de las casas, en basurales a cielo abierto. Lo hicimos durante un año completo. Y construimos un manto en donde por primera vez estuvimos todos unidos de una manera muy particular. Porque en cada una de esas botellas, alguien plantó un deseo. Luego, unos años después, con la colaboración de Implástico, que es una planta que recicla plásticos en la ciudad de Fontana, y a partir del trabajo de recuperadores urbanos, estudiantes de la Facultad de Arte, familia, amigos, el público que se acercaba a compartir con nosotros, logramos recuperar más de una tonelada de basura plástica de la ciudad de Resistencia, y la transformamos en enormes flores blancas que flotaron por el río Negro durante la Bienal de Esculturas del Chaco. Creo que hay muchas maneras de tejer. A veces me toca aprender, y voy al impenetrable, a tejer con las comunidades, o a aprender de las comunidades que tejen con el monte. Pero actualmente tejo desde una marca que se llama Mama Soul. Tejo diseño sostenible en este proyecto familiar en el cual reciclamos, diseñamos y confeccionamos artesanalmente bolsos, carteras, mochilas, a partir de bolsas plásticas recicladas. Si yo te pidiera que cierres los ojos unos segundos y te digo plástico en el paisaje, probablemente las primeras imágenes que se te aparezcan sean la de esos océanos saturados de basura plástica o de bolsas sucias y rotas enredándose en las ramas de los árboles. A mí me gusta imaginar que cuando alguien diga plástico en el paisaje, la primera imagen que se te venga a la mente sea la de una mochila hecha de cientos de bolsas plásticas que acompañen a alguien como vos o como vos a saborear el perfume, los sonidos, los aromas, las texturas de los entornos naturales más espectaculares que tenemos en la naturaleza. Creo que hay infinitas maneras de tejer. El desafío es encontrar adentro tuyo ese ser que teje. Reconocerlo, abrazarlo, va a ser vital porque ahí está tu poder. Ahí está tu superpoder. Por eso te pregunto, ¿qué clase de tejedora sos? ¿Qué clase de tejedor sos? O entendiendo que todos estamos todo el tiempo tejiendo. ¿Alguna vez te preguntaste con eso que ya estás haciendo, qué mundo se está construyendo? Muchas gracias. 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 Gracias.